Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky dijo que las tropas de Kyub han tenido éxitos significativamente históricos contra el ejército ruso. El mandatario explicó que las Fuerzas Armadas lo están haciendo de manera brillante. Aseguró que el conflicto podría ser mucho más corto si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos muy al tanto y muy pendientes de sus argumentos frente a esta información. La jornada 51 de la invasión Rusia a Ucrania ya comenzó con nuevas cifras sobre evacuados en las ciudades más arremetidas por las tropas del Kremlin. Crece la expectativa de que Moscú podría ser considerado en default si no paga dos vencimientos en dólares antes de que finalice el periodo de gracia el 4 de mayo. Previamente, Vladimir Putin advirtió que las sanciones de Occidente dañaron al sector energético de Rusia. Por su parte, el Pentágono aseguró que el hundimiento del buque del conflicto Mosvac fue un golpe duro para las tropas del Kremlin. La noche del jueves, el Ministerio ruso de Defensa confirmó que el buque insignia Mosvac de su flota en el Mar Negro se hundió. La nave fue blanco de una arremetida defensiva de las fuerzas de Ucrania. El primer ministro ucraniano y altos funcionarios de finanzas de su país visitarán Washington la próxima semana durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, según informaron el viernes fuentes conocedoras de los planes. El ministro de Finanzas y el gobernador del Banco Central tienen previsto reunirse bilateralmente con funcionarios de finanzas de los países del Grupo de los Siete y otros y participar en una mesa redonda sobre Ucrania que será organizada por el Banco Mundial el jueves, dijeron las fuentes. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al día. Espera de ser evacuadas y otras 60 mil en las áreas circundantes. Sin embargo, el gobierno ucraniano con la ayuda de organizaciones de socorro ha logrado grandes avances en lo que respecta a los esfuerzos de evacuación. Un total de 150 mil personas han sido evacuadas hasta el momento, según el alcalde. La estratégica ciudad portuaria es uno de los principales objetivos de Rusia y ha sido destruida por constantes bombardeos durante la guerra. Y mientras la población civil permanece atrapada, existe una nueva amenaza proveniente del Kremlin. El ejército ruso dice que puede atacar lo que llamó centros de toma de decisiones en Ucrania, incluidos los de Kiev, la capital, en respuesta a lo que el gobierno ruso describe como intentos de sabotaje y ataques en su territorio. Como recordarán, a principios de este mes, Rusia acusó a Ucrania de perpetrar un ataque con helicóptero contra un depósito de combustible en Belgorod, dentro del territorio ruso. El Ministerio de Defensa de Ucrania no ha confirmado ni negado el ataque. Y finalmente, el mundo ya ha visto imágenes de las atrocidades dejadas en los alrededores de la capital ucraniana en localidades como Bucha. Ahora, las autoridades ucranianas dicen que han encontrado un número creciente de cuerpos en la región de Sumi, ubicada en el noreste de Ucrania, que también fue invadida por los rusos. Hasta el momento, se han localizado 100 cuerpos y muchos de ellos tenían las manos atadas, señales de tortura y un tiro en la cabeza, según el jefe de la Administración Militar Regional de Sumi. Sin embargo, la región recibirá ayuda pronto esta semana. El gabinete ucraniano asignó el equivalente de 8 millones de dólares a la región de Sumi para iniciar la tarea de reparación de viviendas, carreteras y servicios públicos. Rafael Romo, CNN, Leviv, Ucrania. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó en un comunicado que seguirá enviando armas a Ucrania, mientras que dice que Rusia se prepara para intensificar su ataque en la región del Donbass. Biden dijo a su par, Volodymyr Zelensky, que Estados Unidos enviará un paquete adicional de 800 millones de dólares para la defensa ucraniana. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos detalló la lista de armas y artículos militares que autorizó la Casa Blanca para entregar a Ucrania. Se envían 11 helicópteros, MI-17, 300 drones, 18 equipos de artillería, 200 vehículos blindados para el transporte de personal, también 500 misiles antitanques y 30 mil conjuntos de chalecos, antibalas y cascos, además de equipos de protección contra ataques químicos. El presidente Biden dijo que las armas que se han enviado a Ucrania han sido utilizadas con un efecto devastador contra los invasores. Con este nuevo lote, Estados Unidos eleva su ayuda a más de 3 mil millones de dólares en la defensa de Ucrania. Estados Unidos ha entregado 800 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania y la Unión Europea ha entregado 500 millones más. Y estos son los titulares del diario de la guerra. Zelensky afirma que Rusia utiliza bombas de fósforo en Ucrania. Lo ha dicho en un discurso ante el Parlamento de Estonia este miércoles. El líder ucraniano no aportó ninguna prueba a la afirmación y CNN no ha podido verificarla de forma independiente. Entre tanto, Macron rechaza calificar de genocidio las atrocidades rusas. Preguntado sobre si él, al igual que Biden, utilizaría el término genocidio para referirse a la matanza de ucranianos, el presidente francés dijo, hoy tendría cuidado con esos términos porque estos dos pueblos, los rusos y los ucranianos, son hermanos. Y al menos 1.892 civiles murieron y 2.558 resultaron heridos desde que comenzara la guerra en Ucrania. Según Naciones Unidas, este miércoles no hubo rutas de evacuación abiertas en Ucrania. La viceprimera ministra del país, Irina Bereshuk, culpó a las tropas rusas de esa situación. Y en el epicentro de los feroces ataques rusos y de la resistencia ucraniana está la ciudad portuaria de Mariupol, martirizada. Si hay una ciudad martirizada en Mariupol, donde miles de sobrevivientes civiles esperan la oportunidad o el milagro de ser evacuados. Carlos, ahora en la localidad de Bastanka, en el sureste de Ucrania, la bandera va a mostrar cómo los militares rusos convirtieron un apacible pueblo de granjeros en una zona de muerte y de asolación, pero también, también de resistencia. Con tan solo darle un vistazo a estos enormes cráteres en la pequeña ciudad ucraniana de Bastanka, cerca de Maikelov, no es difícil imaginar el horror infligido por las fuerzas rusas que bombardearon este vecindario. El alcalde de Bastanka, Oleksandr Veregovi, nos trajo aquí. Dice que el avión ruso que lanzó las bombas sobrevoló estas casas varias veces antes de desatar el ataque explosivo. Esta es una ciudad sencilla y pacífica, dice, con gente común, sin militares. Aquí trabajamos en la agricultura para alimentar al país y al mundo. Había un hombre de 70 años en esta casa pelando papas cuando explotó la bomba. ¿Qué le pasó? Dios decidió no llevárselo, me dice el hombre. Me dice que el hombre sobrevivió. Durante más de una semana en marzo, esta pequeña ciudad de 12 mil habitantes luchó contra los rusos de todas las maneras que pudo. El concejal Vitalio Omereski lanzó una súplica en Facebook. Si alguien sabía cómo disparar un cañón, debería venir a ayudar lo antes posible. Una humilde fuerza de unas 100 personas expulsó a los rusos. Más de 170 edificios resultaron dañados. Restos carbonizados quedaron esparcidos por toda la ciudad. Pero el alcalde cuenta la historia de un luchador que se convirtió en una leyenda de manera instantánea. Un hombre de 78 años al que le dijeron que era demasiado viejo para pelear. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.